Ya van cuatro, 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 recuerden que son seis, perdón, siete dentro de la ducha y el octavo define. Tenga cuidado con lo que pregunta. Atención, atención, pregunta para Juan Pablo Pitágoras. Si 30 más X es igual a 150, ¿a cuánto equivale X? Dios santo. ¿150? 50. Uy, por el amor de Dios. Uy. No, 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 no. ¿Cuánto más 30 dijiste, no? Trate de enseñarle, señor. Mira, te voy a tratar de explicar, vamos a explicar un poquito. Si ya hay pizarra por ahí, fíjame tu pizarra chata. Cuánto era, si 30 más X, ¿no? Si 30 más X. Ya mira, si 30. Espérate con pizarra, Xuchu. A ver, vamos a ver, vamos a decir. Vamos a decir hace un ratito. Dios santo, a ver. ¿Listo? sostengo la pizarrita para, bien sencillo, póngalo acá. A ver, si 30, ponte ahí al frente para que puedas observar, alumno Juan Pablo, si 30 más X, mira, es igual a 150, ¿a cuánto equivale X? 50. Por el amor de Dios. ¿Cuánto es 50 más 30? No le digas, por favor, jefe, no le diga nada, no le diga nada. Mira bien la pizarrita, no diga nada, por favor, chico. No le diga nada. A ver, mira, mira, papito. Mira, papito. 30, te voy a explicar como a niño de 3 años. 30, ¿más cuánto da 150? 70. Oiga, ¿qué le pasa? Oiga, no sé si utilizar esta pizarra para poner nuevos números o para reventarse en la cabeza. ¡Ah, está molestando! ¡Ah, está molestando! Lo que pasa es que el señor se nubla. Otra, 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 otra. Vamos a hacerte otra, entonces. A ver, a ver. Una, una, una más bonita. A ver. Vamos a hacer una cosa más bonita, ¿ya? A ver. A ver, ponemos acá. A ver. A ver, si uno es igual a dos, ¿cuánto es uno más uno? Dos. A ver. Pónsela, pónsela. Si uno... Si uno... ...es igual a dos... ...es igual a dos... ...¿cuánto es... ...cuánto es... ...uno más... ...uno? Vamos, Juan Pablo, vamos. Si uno es igual a dos, ¿cuánto es uno más uno? Menos uno. Y esto ya es una vergüenza, señor. Por favor, no siga, señor. A ver, vamos a este... ...si uno es igual a dos... ...pústame el plumocito. Si uno es igual a dos, ¿cuánto es uno más uno? ¿Cuánto es uno más uno, Juan Pablo? Dos. Dos, perfecto. Dos. ¿A cuánto equivale? Si uno es igual a dos, ¿cuánto es uno más uno? Tres. Dos, dos. Vamos a hacer otra cosa, por favor, ¿ya? No, no, es que hay que explicarle, porque si no... No, 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 es que no entiendes. A ver. Vamos a ver. Mira, y lo pronto es que Alejandro Mayagorra te explica. A ver. Listo, a ver. Esto es una multiplicación. Treinta. ¿Por cuánto es igual a ciento cincuenta? Rápido. Pregunta. ¿Cuántos años estuviste en el colegio? Treinta. No, ya, ¿sabes qué? Es inevitable el tema. Yo creo... A ver, chicos, yo le voy a explicar. En verdad, creo que esto es un llamado a la conciencia. Lo dirigimos a todos los niños, chicos. Esto, en realidad... Claro, nosotros lo podemos tomar a la broma, porque creo que se da por un tema de competencia. Lo que ustedes quieran. Pero la verdad que es lamentable, y se los digo en serio, es lamentable. Así que, por favor, a todos los chicos que están en su casita, quiero que se den cuenta lo feo que es cuando uno realmente no presta atención en las clases. Porque realmente es importante. Las matemáticas las utilizan en todo momento, durante toda su vida. Exacto. Esos chicos que de repente están dentro del salón y tiran papelitos y están volteados y no hacen caso a lo que hace el profesor y que de repente uno dice, ¡ay, qué gracioso es! ¡Eh, puede ser gracioso! Pero ese chico después, cuando termine el colegio, va a ser Juan Pablo. Podemos saber dónde ha estudiado el señor. O sea, no va a saber cuánto es uno más uno. A ver, no, no, el colegio no, porque el colegio no mete una demanda de... El colegio no tiene la culpa. El colegio no tiene la culpa. Oye, pero es verdad. Eso es lo que tú decías, es cierto. Porque claro, la clase es exactamente igual para los 30 o 40 niños que están sentados en el aula. Y depende de uno mismo prestar o no, decidir prestar o no atención para obviamente no ser una bestia cuando sea grande. Definitivamente. Así que chicos, estudien. Estudien en sus casas. Y ya saben, mi querido Juan Pablo, te hemos puesto como reto la tabla del 9. De la tabla del 9 le dijimos, ¿no? No, no, del 1 al 12 tiene que ser todas las tablas. Ya, todas las tablas. Del 1 al 12, porque la próxima semana te vamos a preguntar absolutamente todo. ¿Cuántos años tiene Juan Pablo? 25 años. A ver, a ver. 25 años más 1, ¿cuánto es? 26. Multiplicado por 0, ¿cuánto es? 26. ¡Dale, Dios! No, 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 esto es una exageración. A ver, a ver, no, no, quiero ver si es que... Si es que se complementa con... Macarena, ven por acá, por favor. A él le han pescado la tabla del 1 con la del 0. A ver, Macarena. No, no, el problema es de Macarena. No, quiero saber para ver si es este... 127 millones. ¿Ok? Más 1. ¿Por 0 es igual a...? 0. Ok. Muy bien. Entonces, ahora la pregunta es... La pregunta es otra. ¿Tú sabías que, Juan Pablo, cuando llega la cuenta, cuando van a comer a algún sitio, ¿quién paga? A veces él, a veces yo. Ya, ¿no te ha pasado a veces que de repente llega la cuenta y de repente la cuenta son 50 soles, él paga con 100 y se va feliz? El mozo sigue feliz. No, escúchame, la cuenta es 50 y le dice, mi amor, vamos a media, ya, perfecto. Te pones 30 y le pongo 40. Vamos a media y se quita los zapatos, da la media, pon la media en la mesa. Pobre, ¿tú sabías que así era el señor Juan Pablo? Acá, a diario, lo conoces más a una persona, ¿no? ¿Y qué piensas ahora que lo conoces un poquito más a Juan Pablo? Vergüenza. Nada, le he dicho que se concentre y que se ponga las pilas. No, hemos escuchado de concentración. Su tiempo ya pasó. Los primeros años de educación son los más importantes. Dios santo. Los tuyos no tienen arreglo. Tenía que tal modelaje. Ahí conversaremos contigo seriamente, Juan Pablo. Una pausa y venimos con más, porque el combate es bacán. ¿Tres por siete? ¿Tres por siete? Oye, estudien, por favor, en su casita. En serio. Salgan del colegio, ven a su casita y ponganse a estudiar y luego de ahí ponen la televisión para ver combate. Es que no hizo su tarea, no puede ver combate. Exacto.